El pollo Yo en este corrido Su vida voy a contarle Nació en un ranchito humilde Al lado de sus carnales En el tejido de cimas Muy cerquita de Gonzales El niño fue muy humilde Creció al lado de su madre Desde joven Trabajó Siempre fue muy responsable A su familia ayudaba Trabajando día y muy tarde Con bastantes ilusiones Uní al río Bravo Cruzó Siempre fue muy positivo Y el miedo No conoció Con trabajo y con esfuerzo Sus metas Todas logró Él es Vicente Ramírez Un hombre Muy respetado Conocido como el pollo Aunque es un gallo jugado Adora y quiere a sus hijos Por ellos Siempre ha luchado De los Estados Unidos Nueva York Nueva York Más le gustó Pero no cambia por nada El lugar Donde nació En el tejido de cimas Lo lleva en el corazón En un ranchero Que guinda Siempre lo miran Zumba Escuchando los guapangos De gallitos del Bernal A su madre A su madre nunca la olvida Cada año va a visitar Los torridos y las armas Y el pollo son su atracción Cuando se encuentra tomando En su lujosa mansión Es alegre y decidido Ya se le ha visto en acción Se dice que me despido Es un hombre afortunado Parte de su vida anduvo Trabajando de mojado Ahora cruza cuando quiere Sus papeles arreglados